Lo estuve pensando bien y esas son simples excusas tuyas. He decidido que merecemos unas vacaciones unos días fuera de la ciudad. Tenemos que disfrutar de... Tenemos que disfrutar de nuestro matrimonio. Bueno, está bien. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, la verdad es que no sé, yo... No conozco mucho de viajes, pero podemos consultar la agencia de viajes. Ellos nos darán precios, nos darán posibilidades. Y bueno, yo no conozco mucho de hoteles. ¿Qué te parece si vamos a un hotelito pequeño en la playa? Tengo muchos años que no voy a la costa. Perfecto, entonces iremos a la playa. En cuanto las reservaciones estén listas, nos vamos. Ok. Mamá. Te iba a buscar para darte la noticia. María Clara y yo nos vamos de luna de miel. ¿Te vas? Sí, mamá, ¿y por qué te extrañas? Es común que las parejas recién casadas hagan un viaje, ¿no? Bueno, es que... Higo, justamente venía a decirte que me siento muy mal. Bueno, pero claro, no... No es para que te amargues y dejes de hacer tu viaje. No, mi amor. Pero me siento un poquito más, mi amor. Doña Berta, ¿qué le pasa? ¿Qué sientes? Estoy enferma del corazón. Tengo palpitaciones, malestar, no sé. Tal vez si me diera un médico, a lo mejor. Está bien, mamá. Voy a ir a buscar al médico ahora mismo. Nos vemos ahora. Anda, mi vida. Anda rápido. ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? ¿Tú nunca has visto una enferma? Nunca podré ganarme su cariño. Y lo peor de todo es que no sé si podré soportarla. Hay que ver que tú sí eres zumbada, Miguel. Ay, mi amor, es que de los cobardes no se ha escrito nada. ¿Pero tú de verdad le dijiste eso? Claro que sí, chica. Mira, yo me paré con mi cara bien fresca y le dije... La luna de miel es para los enamorados. Y usted, que yo sepa... Lo demás, aunque no se lo dijiste, se sobreentiende. Por supuesto. Ay, mi amor, la verdad que tú sigues jugando con fuego. Ay, mi amor, es que le hubieras visto la cara. Estaba... Estaba rojo como un tomate. Ay, ya, amiga, ¿y él? ¿Por qué no te olvidas de él, chica? Déjalo en paz. A él le molesta verte. No, no le molesta. Se pone nervioso, que es otra cosa. O sea, no es lo mismo ni se escribe igual, mi amor. Es que él se puso todo, se enredó todo, se puso furioso. Y ni siquiera se despidió el profesor Pereira. Bien. Con tantos hombres bellos, así, bellotes, apuestotes... Y solteros. ¿Por qué te empeñas en el profesor, chica? Ay, él pronto va a ser un hombre divorciado. Yo le suelto la cabullita para que agarre vuelo. Pero eso es hasta que yo quiera. Nos vamos. Vamos. Cualquiera que nos ve... Su salud es perfecta, señora. ¿Pero qué dice? ¿Que estoy perfectamente? Cuando te haya un paso de la muerte. Está muy bien, su salud. Y su corazón es de hierro. Usted no sabe nada de medicina. Eso es lo que es. No es médico de nada. Mamá, por favor. Yo me siento muy mal, Carlos Alfredo. Demasiado mal. Es más, me voy a recostar porque siento que me voy a desmayar. Es que siento el corazón como acelerado. Doctor, entonces usted ve a mi mamá perfectamente bien. Está perfecto. Salud. Ya. Pero, pero si ella está bien, ¿por qué entonces insiste en decir que está enferma, doctor? Todo es psicológico. Ella está perfectamente bien. Todo eso existe en su mente. Bueno, entonces me quite usted un gran peso encima, doctor. Si me necesita, trae el orden. Me llame. Hasta luego, doctor. Acompáñale, mamá. Gracias. Todo es por mi culpa, Carlos Alfredo. Tu mamá no me soporta y ella se enferma por mi culpa. María Clara, por favor, no digas eso. Pero es que es así. El doctor lo dijo. Ella está perfectamente bien. Todo es psicológico. Yo sé que ella, ella lo que siente es que yo te, te estoy romando su cariño. No es así. Lo que pasa es que mamá siente un cariño exagerado por mí. Eso es todo. Sí, eso yo lo sé. Y por eso es que yo voy a tratar de ser lo más paciente posible con ella. Soportaré sus malos tratos, sus comentarios malintencionados. Y todo lo voy a hacer porque quiero estar contigo. Gracias. Gracias, mi amor. Mira, cuidado. ¡Cuidado! ¿Te asustaste? No. No me asusté. Lo que pasa es que estoy muy joven para morir. ¿Manejo o no manejo bien? Manejas más o menos bien. Lo que pasa es que tú eres muy loca, Abigail. Ay, chico, lo hice para asustarte. Ay, ¿cómo vas a hacer tú para pedirle el carro a tu papá después de haber sacado tan malas notas? Ay, yo me las arreglo. Tú te las arreglas con todo el mundo. Y apuesto que después de que te den el carro ni me llamas. Ay, no, no digas eso, bellísimo. Mira, yo a ti te... Yo a ti... Yo te hago supratis, chico. Yo cuando tú no estás me hace falta. Yo te lo creo. Lo que pasa es que tú sigues enamorada del profesorcito ese. Sí, Carlos Alfredo me gusta. Y me gusta más que nunca. Si todo lo que tengo pensado me sale bien, lo tendré a mis pies. Adorándome. ¿Vale, Clara? ¿Vale, Clara? Ay, mi vida. ¿Para dónde fuiste? Enseguida te voy a preparar la cena. No, 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 por favor. ¿No ves? Compré comida china como para todo el edificio. Ay, mi vida, yo... Yo podría perfectamente prepararte la cena. Pues no quería verte cocinando hoy. Comeremos comida china y después nos pondremos a ver televisión. O mejor aún... ¿Qué te parece si vamos a ver una buena película al cine? Ay, mi amor, pero no era necesario. Además, mira, la comida de la casa siempre resulta más rica que la de la calle. Estás igual que mamá. Igualita que mamá cuidándome todo el tiempo. Por favor. Hoy comemos comida china y... Y bueno... Ya tendrás toda la vida para prepararme la comida. Carlos Alfredo... En verdad, este sueño va a durar toda la vida. ¿Y qué te hace dudarlo? De que papá me compre el carro, me lo compra. Primero va a poner pedos. Pero del fin me va a decir sí. Bueno, por dinero no será. Porque tu papá tiene como para comprarte diez carros si tú se lo pides. Ay, claro que se lo compra. Sí, Guillermo, y tú es un consentidor de primera clase. Mira, con la escapada, con la desaparición. No, y es mucho. Claro que te lo compra, chica, mi caso. ¿Ustedes saben para qué yo quiero el carro? ¡No! Para darle la cola al profesor Carlos Alfredo. Ay, mi amor, perdóname, pero discúlpame. Pero él no va a ir ni te va a aceptar que tú lees la cola porque él te huye. Ay, sí, Abby, olvídate de eso. Mira, él se casó con la profesora María Clara y cero rollos. Eso es mentira. Él es tan loco por mí. Lo que pasa es que él no quiere reconocerlo. Él me ama y me odia. Ay, amiga Abigail, hazme caso. No sigas con eso, chica, consejo de amiga. Amanda, mi amor, no pierdas tu tiempo. No le digas a Abigail eso porque decirle a Abigail no sigas es como decirle sigue a Abigail adelante. Miren, queridas, lo que pasa es que las cosas difíciles son las que más se disfrutan. Y yo voy a disfrutar de Carlos Alfredo.